Alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, Coronel William Quintero, Comandante de la Policía Metropolitana, Adriana Soto, Secretaria de Ambiente, Santiago Trujillo, Secretario Estrital de Cultura, Juan Carlos Triana, Alcalde Local de San Cristóbal, Teniente Coronel Carlos Augusto González, Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales, Rectora Lizeth Peñuela, nuestra gran lectora del Colegio Gloria Valencia Castaño, que aquí nos acoge, Oscar Estremor, el estudiante que nos va a compartir sus sabias palabras hoy, delegados de la Secretaría de Gobierno, Salud y demás entidades distritales, equipo de la Secretaría Distrital de Educación, padres y madres de familia, apreciados estudiantes, medios de comunicación. Hoy es un día muy especial para todos. Estamos en la localidad de San Cristóbal dando la bienvenida a los estudiantes del Colegio Gloria Valencia de Castaño y a los más de 740.000 estudiantes de todo el distrito en su primer día de clases del año escolar 2024. También le damos la bienvenida a los 35.000 docentes y directivos docentes que los reciben y a todos los funcionarios de las 412 instituciones educativas públicas de Bogotá que arrancan sus clases hoy. Aunque este es un momento que parece ser conocido por todos, en realidad hoy es la primera vez para la mayoría de nosotros. Para el alcalde y todo su gabinete es la primera vez que damos inicio de un año escolar en Bogotá. Y para los estudiantes hoy es el primer día de un nuevo curso. Es por eso que todos estamos llenos de emociones, expectativas, y seguramente tenemos en mente miles de sueños que queremos cumplir. Cuando yo era estudiante, llegaba el primer día de colegio, tenía muchas mariposas en el estómago y la noche anterior normalmente no podía dormir imaginando qué amigo llegaría, al cual no encontraría, quién sería mi profesor, y sobre todo pensando cómo hacer para que ese año sí fuera un año fácil, con buenos resultados, con novedosos aprendizajes y con tiempo para reír y jugar con nuevos y viejos amigos. No les voy a contar de esas cosas que logré, pero sí les puedo decir que muchas de esas ideas que rondaban entonces por mi cabeza se quedaron conmigo y han guiado muchas de las decisiones educativas que he tomado a lo largo de mi vida profesional. Aunque la sabiduría popular dice que es mejor no contar los sueños si queremos que se hagan realidad, hoy les voy a contar algunos de los míos, pero no como sueños, sino como compromisos para que con todo el equipo de la Secretaría los podamos cumplir. Nos comprometemos con ustedes, jóvenes y niños de Bogotá, a continuar ofreciéndoles experiencias formativas en espacios pensados para su felicidad y bienestar. Vamos a escuchar y respetar sus voces y con las maestras y los maestros los acompañaremos y les ofreceremos una educación integral de calidad que les brinde oportunidades para seguir construyendo su proyecto de vida. Queremos ofrecer desde la primera infancia hasta la media herramientas y escenarios que promuevan la formación, garanticen sus derechos y respeten la diferencia. Fomentaremos para que en estos espacios se reconozcan y descubran eso que hace de cada uno de ustedes un ser único y especial. Construiremos entre todos espacios seguros y en paz y trabajaremos con los docentes, los padres de familia y con toda la comunidad para asegurar que Bogotá siga siendo una ciudad educadora, líder en Colombia y en la región. Vamos a redoblar esfuerzos para fortalecer el multilingüismo, los procesos de lectoescritura, el desarrollo de las competencias matemáticas, las áreas STEM, el arte, la cultura, el deporte, las habilidades TIC, entre otras. Continuaremos también implementando estrategias flexibles que permitan incluir en el sistema educativo a todos los niños y los jóvenes independientemente de sus características económicas, sociales y de salud. Y desde los diferentes programas de estrategia promoveremos una educación integral con la participación de las comunidades educativas. Para asegurar que todas las niñas, los niños y los jóvenes puedan beneficiarse de los procesos educativos que ofrecemos desde hoy y hasta finalizar el año, garantizaremos la prestación de servicios complementarios, como la entrega de alimentación escolar y el servicio de transporte. La alimentación asegurará a cada estudiante un plan nutricional acorde con las diferentes etapas de su desarrollo. Y el transporte será un servicio eficiente y seguro, que incluye rutas escolares, subsidio de transporte escolar y las modalidades al colegio en bici, cien pies y bici parceros en las zonas rurales. Y como la apuesta educativa es un compromiso de toda la ciudad, nos comprometemos también a trabajar de la mano con las diferentes carteras de la alcaldía y sus secretarios para ejecutar y complementar los diferentes programas. En el distrito trabajaremos por la transformación de los entornos educativos de la ciudad, logrando de manera articulada y colaborativa la implementación de iniciativas pedagógicas que abordan temas como cultura, ambiente, salud, seguridad, convivencia y participación. Empiezo mencionando uno de los programas articulados que motiva especialmente a los estudiantes, los docentes y la comunidad educativa de este colegio que nos recibe hoy. Me refiero a la educación ambiental. A partir de las ideas, prácticas y saberes de las comunidades educativas, trabajaremos con la Secretaría de Ambiente para cuidar y proteger el medio ambiente y todas las formas de vida. Nos uniremos al proyecto de nuestro Colegio Anfitrión y promoveremos la siembra en todo el distrito, la siembra de conocimientos, de valores y, por supuesto, la siembra de árboles y plantas como acabamos de hacerlo. Muy importante también será nuestra alianza con la Secretaría de Cultura para lograr mejorar la calidad de la oferta de programas y ampliar el número de estudiantes que se benefician de las jornadas complementarias, fundamentales para el desarrollo entregal de los estudiantes, fortaleciendo las habilidades musicales, artísticas y deportivas y fomentando el buen uso del tiempo libre. Por su parte, con la Secretaría de Salud se promoverán estrategias pedagógicas y campañas comunicativas sobre la salud escolar, el autocuidado y el cuidado solidario de nuestras comunidades educativas y se realizarán jornadas de vacunación en las instituciones educativas interesadas. De Juan Manela, con el apoyo de la Secretaría de Salud, de Gobierno, de Seguridad y de la Mujer y con la Policía Metropolitana y la de Infancia y Adolescencia, se fortalecerán los programas de prevención y atención de situaciones que afectan la convivencia dentro y fuera de las instituciones educativas, las violencias sexuales y las violencias basadas en género, salud mental y hostigamiento escolar. Estamos muy agradecidos de contar hoy con la participación del señor alcalde, de la Secretaría de Ambiente, del Secretario de Cultura, del Comandante de la Policía, del Coronel González y el Mayor Loaiza. Su presencia en este evento demuestra el gran compromiso de Bogotá y de esta administración con las niñas, los niños y los jóvenes de la ciudad. Nuestro compromiso es con ustedes, con los estudiantes. Es por eso que con las maestras y los maestros, los directivos docentes y los funcionarios del nivel central, local e institucional, con las familias y con toda la comunidad, nos organizaremos y trabajaremos por ustedes. Por ustedes, los niños, las niñas y los jóvenes, para garantizarles sus derechos, promover su formación integral y construir una ciudad más democrática, plural y diversa. Entre todos, lograremos que cada uno de ustedes acceda a una educación de calidad que les permita desarrollarse personal y profesionalmente, construyendo y materializando su proyecto de vida. Para finalizar este listado no exhaustivo de sueños convertidos en compromisos, quiero mencionar el gran sueño que fui construyendo y que hoy se hace realidad. Trabajar directamente por la educación de todos los niños, las niñas y los jóvenes de mi ciudad. Hoy tengo la oportunidad de liderar y compartir con un maravilloso grupo de profesionales este compromiso de vida. Con estas palabras les doy la bienvenida a los maestros y las maestras, a las familias, a nuestros estudiantes de los colegios públicos del distrito y de este colegio en particular, y doy oficialmente inicio al año escolar 2024. Bienvenidos todos, este es el primer día feliz de muchos que viviremos juntos. Aplausos.